14 personas fueron capturadas por la policía metropolitana en una operación adelantada en el municipio de Bello en contra de la banda Los Ángeles asociada a la banda Pachelis. Luego de varias semanas de investigación, las autoridades practicaron 15 allanamientos y registros en los barrios Niquía, Los Ángeles y Villas del Sol. Allí fueron detenidas 10 personas acusadas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o corte de estupefacientes. También fueron capturados en flagrancia dos mujeres y dos hombres más encargados del expendio de las sustancias estupefacientes. Según la policía, los detenidos se dedicaban al microtráfico como fuente de financiación para el fortalecimiento de la banda Pachelis.